Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La intimidación de Hakan Sabank al ex amante de Anderchel, Mehmet Zinserler. Te mantendrás alejado. Anderchel se ha estado haciendo un hombre con su vida privada durante un tiempo. La bella actriz y empresaria Hakan Sabank continúa con ella llena de amor. Después de haber estado enamorada de Mehmet Zinserler por un tiempo, Anderchel recientemente salió a la luz con un movimiento hecho por su ex novia. Al empresario Mehmet Zinserler le gustó una foto de Anderchel, que ahora está con Hakan Sabank, en las redes sociales. Por otro lado, Hakan Sabank, quien se enfureció por los comentarios, reaccionó a Mehmet Zinserler. La bella actriz Anderchel, quien lleva un tiempo alejada de las pantallas, logra marcar la agenda de la revista con su vida privada. Erchel, cuyas relaciones están en la agenda, ahora está enamorado del empresario Hakan Zinserler. Por otro lado, la bella actriz Anderchel, quien es uno de los nombres favoritos de la revista con las novedades en su vida privada, ha estado con Hakan Sabank, quien desde hace un tiempo es conocida como una socialite coqueta. La pareja, que prefirió vivir su relación en secreto al principio, no duda en posar de la mano recientemente. El dúo, que ha estado juntos por un tiempo, fue recientemente al Festival de Cine de Cannes. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Hakan Sabank, uno del dúo que se mostró en el aeropuerto después del Festival, se molestó por la presencia constante de las cámaras y reaccionó ante el reportero. Anderchel, por su parte, defendió a su amante, quien reaccionó ante la reportera. Hakan Sabank, quien dijo que Sabank se sentía incómodo siendo visto en el aeropuerto todo el tiempo, dijo. Fue una reacción porque fue en el aeropuerto. Podemos filmar afuera en cualquier lugar, pero estar en el aeropuerto todo el tiempo es realmente incómodo. Era obvio por nuestro estado que estábamos cansados allí, y la reacción fue de aprobación. O nada más. Por supuesto, nos retiraremos y nos reuniremos. ¿Sucederá eso? Poco después de que Anderchel defendiera a su amante, llegó el ataque de amor de Hakan Sabank. Mehmet Tinserler, quien se hizo famoso en los titulares de los tabloides con su matrimonio con Adice, hizo un movimiento impactante con su ex-novia Anderchel. Tinserler volvió a calificar de cerca a Anderchel, con quien tuvo una breve historia de amor antes de la sexy cantante pop. Mehmet Tinserler, a quien le gustó un video publicitario de la bella actriz en Instagram, de repente cayó en el lenguaje de las redes sociales. Si bien se hicieron comentarios sobre Tinserler, como otra vez en la búsqueda de la agenda, se hizo un reclamo. Hakan Sabank, quien vio los comentarios y las noticias sobre la simpatía de Mehmet Tinserler en las redes sociales, no pudo controlar sus nervios. Sabank envió un mensaje de manténgase alejado de Anderchel a través de amigos mutuos. Por cierto, el playboy de la alta sociedad Adice, y Mehmet Tinserler se habían hecho amigos mucho antes de casarse. También hizo un llamativo comentario sobre Ebru Sank en el programa Solleme Semolmas. Sank dijo, es bueno que Adice lo haya dejado. En este momento, la mujer ha venido a mi mente. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.